Él vio las fotos de las chicas. ¿Y qué te parece si el niño se lo comentó a alguien? Él no dijo nada. Alguien va a tener que encargarse de tu amiguita, Clara Zabaleta. Te propongo el último encuentro. El encuentro de encuentros. Para quedarnos con el mejor sabor de boca. Antes de que nunca más volvamos a estar juntos. Comparamos. Comparamos. Parar a Clara Zabaleta. Pero ya. No estoy imponiendo aquí ningún juicio moral. Simplemente le estoy diciendo los riesgos que implica esta situación. Bien, estoy de acuerdo con su punto. Ahora dígale a su compañero que no se... Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Puedo ver? ¿Puedo? Claro. Solo que creo más importante hablar de Francisco que ver cosas que ya conocemos. ¿Qué más quieres hablar de Francisco? Ya sabemos que es inocente. Creo que no es inocente. Buenas noches. Hola, Isabel. Hola, ma. Buenas noches, agente. Buenas noches, Isabel. Hola, hija. Tengo que hablar con ustedes. Por supuesto. Bueno, entonces yo me retiro. Los dejo arreglar sus asuntos. Bueno, lo acompaño. Gracias, Manuel. ¿Cómo está mi tía favorita en todo este universo? Soy tu única tía. ¿Qué vienes a pedirme? Vengo a pedirte que me ayudes a convencer a mis papás que me dejen ir a una fiesta. Una amiga desde la escuela me invitó, entonces estoy muy feliz. Me da mucho gusto, corazón. ¿Ya no quieres matar a nadie? No, a nadie. ¿Y por qué no les dices a tus papás? Pues porque andan un poquitín aprensivos después de ciertos eventos. Sí, lo sé. Pero está bien. Con una condición. Te llevo a la casa de la fiesta y te traigo. A la hora que sea. Pueden venir a buscarme a mis amigos. Te llevo y te traigo. Taxi Renata o no hay trato. Ok, está bien. Acepto. ¿Ya? Sí, ya. Ay, ¿por qué tanta urgencia? ¿Qué pasó, Isabel? ¿Todo bien? Sí. Solo quiero hablar con ustedes. Claro. A ver, dinos. Me voy a mudar con Gabriel. Bueno, esa no es una decisión que puedas tomar así como así. Mamá, créeme que ya lo pensé demasiado. Ya a Gabriel le haría mucho bien y le haría muy feliz que yo estuviera con él. Bien, tú lo estás haciendo por lástima y él lo está haciendo por no quedarse solo. Creo que no te enseñamos a tomar decisiones importantes de esa manera. Me enseñaron a tomar decisiones importantes con el corazón. ¿O no, mamá? Sí. Sí, eso es verdad. Bueno, o sea, al menos espera que se resuelva legalmente la situación de Gabriel. No. Papá, yo sé que Gabriel es inocente. No tengo que esperar a que se resuelva nada. Bueno, pues, te vamos a extrañar mucho. Yo también, ustedes. Pero aquí voy a estar siempre. Solo es cuestión de que mi papá acepte a Gabriel. Tu papá, tu papá necesita una copa. ¿Ustedes quieren? Sí, por favor. Yo también. No, eh, no. Confía en mí, voy a pasar la prueba. Van a estar todos, Ale, Gabriel. Todos. En la negra, sí. Vamos a festejar, sí, que aprovechamos y festejamos el fin de mi arresto domiciliario. Va. Yo paso por ti, sí. Ya estás. Besito. A ver, ¿se puede saber qué es lo que tienes en la cabeza? O sea, vas a ir a la negra a festejar que ya te quitaron tu arresto domiciliario, Pablo. Sí, ¿qué? ¿Ustedes no creen que puedo ir al antro a pasarme la chido, a estar bailando, a gusto sin drogar con mi novia? No. Pues Catalina sí cree en mí. Y a ustedes les voy a aprobar lo contrario. ¿Sabes qué? Te prohíbo. Ven acá. Te prohíbo que te vayas. Papá, tengo 24 años. No me puedes prohibir nada. Puedes intentar no decirme qué hacer. Y ya. Y tú, mamá, ¿por qué te vistes de Halloween? Oye, eres un grosero, ¿eh? Soy yo, señor. No, 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 no. Lo que pasa es que tengo una bronca encima. Uno de mis empleados sabe muchas cosas y las cosas están enredando. No, no, no. No, no, no. Mi empleado no sabe nada de eso, señor. No, no, no. Lo único que yo le pido es que me dé luz verde para solucionar el problema y arrancarlo yo mismo de raíz. No, no. Carajo, señor. Lo único que estoy pidiendo es que me apoyen un poco. O sea, caigo yo y caemos todos. Yo, yo... Sí. Sí, señor. Entiendo. Está bien. Trataré de solucionarlo yo solo. Sí, yo. ¡Con mi libertad! ¿Y por qué no les habíamos anunciado oficialmente? Pero Pablo y yo ya somos novios. ¿Qué? ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo oficial? El mejor amigo de mi hermano con su novia. Ay, ya, la vida sigue. A ver, ya, tampoco venimos a pelear, ¿no? Venimos a pasarla bien, así que... ¡Salud! ¡Salud! ¡No! ¡Salud! ¡Salud! ¡Gabriete, ve, tengo una buena noticia que darles! A ver... Gabriel y yo nos vamos a ir a vivir juntos. ¡Vamos! ¡Ya lo pensaste! Bueno, bueno, yo también quiero brindar por algo más. A ver... Brindemos por Ignacio, ¿no? Que aparte de todo vive dentro de cada uno de nosotros, ¿no? ¡Por Nacho! ¡Por Nacho! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Nacho! ¡Venga, Nacho! Muchísimas gracias! ¡Venga, Nacho! ¡Venga, Nacho! Mi amor. Mi amor. Mi amor. Perdón. Te ves increíble. Vas a ser la sensación de la fiesta. ¿Va a haber mucha gente? Pues mucha gente no, pero sí unos cuantos caballeros. Hola. Nadie, hace muchísimo que no te veía. Mira, ella es mi amiga Camila. Y es nueva en esto. Hola, ¿cómo estás? Hola, preciosa. ¿Cómo estás? Bien. Lo que pasa es que me invadieron los recuerdos. Claro, me... Me imagino que... Que ves a Ignacio en todo este lugar, ¿no? Pero te digo algo. Seguramente él está muy contento de ver lo hermosa que te ves. Sabes, yo hace tiempo perdí a alguien que amaba mucho. Te entiendo perfectamente que esta es una situación muy difícil de llevar. Pero, ¿por qué no pasamos a mi oficina? De verdad, mira, solo quiero que te recuestes un rato, que descanses y te olvides de todo esto. Mira, tú puedes confiar en mí. Solo es para que tú te sientas bien. Vamos. ¿Quién no ha visto a Cata? Desde hace rato que no la encuentro. Márcala al celular. Ya, pero no contesta. Per, Per, ¿no viste a Cata en el baño? No, 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 yo no la vi en el baño. No, no la hemos visto. ¿Se habrá ido? A ver, me voy a fijar afuera, a ver si está. Tranquilo. La voy a ir a buscar. A ver, ya, tranquilo. Se debe de estar por ahí reventando. ¿Y si le pasó lo mismo que a Ignacio? No, a ver, tú estás parandocho. Tranquilo, Pablo. ¡Pablo! A ver si esta te parece bien. Mira nada más. Te pasaste, Loreto. Te pasaste. Huele a comida. Antes de que se me olvide, muchas gracias por lo de hace rato. Por darme ánimos y ayudarme con el revuertijo de papeles. Bueno, tú ya me conoces. Lo hice para que me despejaras el escritorio. Por favor, no lo eches a perder. ¿Qué hacemos primero? ¿Cenamos o hacemos el amor? ¿Hacemos el amor o cenamos? ¿Por qué no abres el vino y vamos a tomar una copa a la azotea? Abro el vino, pero a la azotea hace mucho frío. ¿Qué es para eso hacer el vino? ¿Para entrar en calor? Creo que ya no te voy a ayudar. Te estás transformando en alguien romántico. Y tú no eres nada romántico, Loreto. ¡Ey! ¡Pablo! ¿Estás buscando la novia de Ignacio? Siento decirte que está en la oficina con mi novio. ¡Catalina! ¡Cállate! Está dormida. Está descansando, güey. ¿Ahí está? Sí. Te juro que si le tocaste a usted... ¡Pero, imbécil! ¿Qué te pasa? Ten cuidado con las amenazas, bebé. Porque después hay que cumplirlas, güey. La señorita estaba cansada, ¿sí? Se sentía mal. Entonces, un caballero le ofrecí a la oficina para que se acostara. Ni siquiera tomó la... A ver, eso sí, yo no sé. Seguramente estar aquí se trajo recuerdos de su novio. Pero pasa. Pasa. La señorita necesita un príncipe que la salve de Lodo Feroz. Cata. Catalina. ¡Catalina! ¡Catalina! Fabio, ¿qué haces aquí? ¿Qué tomaste? Mi amor, unas chiles. ¿Vamos a bailar? No, no, no. Vamos a perder más, vente. ¡Pablo! Pablo. ¿Qué pasó? Estaba. Estaba en la oficina de Hans. Se sintió mal y se acostó. No sé. Pero está bien. A ver, olvídame llevarme al carro. Sí, a ver, pásame la bolsa. A ver. ¡No sé! Bueno, muchas gracias, tía. Yo ya me voy a dormir. No, no, no. Ven para acá, señorita. Vamos a hablar. A ver. Cuéntame. ¿Por qué no estabas en el edificio donde te dejé? Lo que pasa es que nuestro amigo nos dijo que había una fiesta mucho más divertida, a unas cuadras de ahí y pues fuimos. Ajá. ¿Y qué pasó en esa primera fiesta? Nada especial. Flor, me hablaste súper asustada. Me dijiste que fuera por ti enseguida y ve la cara que traes. ¿Te volvieron a molestar? No. Entonces dime la verdad. Cuéntame qué pasó. Esa fiesta no era de la gente de mi escuela. Era una de las fiestas que... de las chavas que conocí en el chat. ¿De las que ni conoces? ¿De la amiga de la enamorada de Nacho? Sí, quería conocerlas para ver si encontraba algún tipo de información sobre mi hermano. Ay, Florencia, no sales de una cuando te metes en otra. Lo sé y por eso te llamé porque ese ambiente no me gustó para nada. ¿Y te hicieron algo? No. Había chavas de mi edad, pero los chavos no eran chavos. Tenían la edad de mi papá. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Qué tipo de lugar era ese? No sé, solamente cuando vi eso les dije que me sentía mal y me fui. Bueno, al menos eso hiciste bien. No vuelvas a ir con esas chavas. ¿Les vas a decir a mis papás? Por favor, Monti, me van a matar. Está bien, no les voy a decir, pero me debes una condenada. Vamos a dormir. Ven. 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 Me van a perdonar, pero tengo prisa que debe estar temprano en el canal porque tengo que revisar un material. Qué raro, no escuché yo antes eso. Muy bien. Brucero. Oye, mi amor, ya no te pregunté cómo te fue con tus nuevos amigos. Bien, estuvo padre. Qué bueno, me da mucho gusto. Después me cuentas, ¿eh? Quiero saberlo todo. Y con saberlo todo quiere decir que quieres saber quiénes son, dónde viven, qué hacen, quiénes son sus papás. Quiero saber cómo son sus nuevos amigos, cómo le fue, y cuál es su número de licencia, su número de credencial y su número de cura. No, sigan. Síganme. Bueno, si no nos vemos para comer, nos vemos en la noche. O en la tele. ¿Saben qué? Sonrían. Ok, esperamos. Espera, sí, sí, tengo el bocado en la vuelta. Ah, ya, sí, sí. Te voy a tomar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Listo. Ay, creo que salió horrible. Ay. Policía de investigación, está usted detenida. ¿Qué? Vamos, abre la puerta. Pero, ah... Venga conmigo. ¿Pero a dónde me llevan? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué es lo que quieren? Vámonos. Vámonos. ¿Sabías que eres un hombre muy afortunado? Hans reflexionó y me dijo que había sido uno de sus mejores empleados durante mucho tiempo. Cosa que amerita que, pues, dejemos esto en paz. Darte una compensación económica y yo te siga ayudando a salir de prisión. ¿Qué te parece? ¿Eso dijo? Mira. Bueno, ¿y de cuánto estamos hablando monetariamente? Bueno, yo le sugerí medio millón, pero él me dijo que te merecías un millón. ¿Qué te parece, güero? Un millón de pesos. Pues está bien, ¿no? Un millón de pesos es lo que vale mi silencio. Sería tonto si no lo acepto. ¿O no? Pues diga a la Hans que sí. Pero ¿sabe qué? Va a ser un millón de dólares. Eso es lo que vale mi silencio. Veo que se está cagando de miedo, ¿verdad? Bueno, si a ustedes lo sorprendí. ¿O no? Dígaselo. 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 Pablo. ¿Cómo te sientes? Ay, me siento fatal. Tú y yo... No, nada. ¿Esta? ¿Te acuerdas de lo que pasó? Hans, ¿qué pasó con él? No sé, tú dime. Estabas en su oficina y estabas perdida. Me acuerdo que me sentí muy triste en la negra. Me trajo demasiados recuerdos. A mí también me trae muchos recuerdos de Nacho, pero ¿qué tiene que ver eso con Hans? Lo que pasa es que él me encontró en el baño llorando. Me ofreció su oficina para componerme. Me empezó a dar mucho sueño y me dijo que me podía quedar ahí. A ver, ¿cómo? Porque no entiendo. Te sentiste mal y fuiste a buscar a Hans en lugar de buscarme a mí. Pablo, perdóname, me siento fatal. Mira, voy a llamar al trabajo para decir que no voy a poder ir y después hablamos, ¿sí? Sí. Señora, deténgase. Señora, no puede entrar así nada más. Exijo una explicación. ¿El asesino de mi marido anda suelto y ustedes no hacen nada? Déjanos solos y tráele un vaso de agua a la señora, por favor. Yo no necesito ningún vaso con agua. Lo que necesito es justicia, señor. El asesino de mi Artemio estuvo en mi casa. Me confesó que él lo había matado y todavía tuvo el descaro de pedirme perdón. Siéntese, señora, por favor. Creo que es mejor decirle la verdad, aunque le duela, a que se quede con una imagen que no es. Señora, su marido era un criminal. Mi amor. ¿Qué haces aquí? Sí, te dije que tienes que mantener un bajo perfil. Ay, güero, relájate. Ya sabes que el bajo perfil no es lo mío. Bueno, es para cuidarte. Hans y sus hombres te están buscando. Aún tienes el disco, ¿no? Tengo el disco, sí. Y también he estado cerrada y escondida en un motel de mala muerte cuidando a los hijos de tu compadre Alfredo sin un quinto. Güero, no tenemos ni siquiera 500 pesos en la cuenta. A ver, a ver, a ver, cálmate. Hans ya me ofreció un millón de pesos. Así que, bueno, lo único que tienes que hacer es aguantar un poco más. ¿Y cuándo te los va a dar? No, no acepté. Le pedí un poco más. Se lo pedí en dólares. Así que vamos a ver qué precio le pone a su libertad. Lo único que tienes que hacer es aguantar un poco más, Barbie. Vamos a ser ricas. ¿Es en serio, güero? O sea, no tengo con qué alimentar a los muchachos y tú rechazas a un millón de pesos. Me vas a matar con tus sueños y tus promesas estúpidas. Esperando y esperando. Lo único que necesito es que mantengas bien escondida esa grabación. De eso depende mi vida. ¿Y mi vida qué? ¿A mí quién me mantiene? ¿Quién me cuida? ¿Quién me protege, güero? ¿Sabes qué? Ya me voy. Ah, no me vas a dar un beso de despedida, ¿no? No quieres. ¿Dónde estoy y qué quieren de mí? Exijo una explicación. Y no se calla. Por eso estás aquí, güera. Porque preguntas demasiado. ¿Ustedes saben lo que les puede pasar por hacer esto? ¿Saben que mi esposo es abogado y que yo soy periodista y que seguramente ya me están buscando? Ya te encontrarán, como a tantos otros, en una triste fosa. Déjenme ir. Evítense un problema. ¿Quién te crees que eres, noche vieja? Para estar dándome órdenes. Aquí no tienes abogado ni nadie que te defienda. Estás con dos hombres armados. No te va a servir de mucho tu marido abogado. Hiciste enojar al mismísimo diablo. Entonces déjenme hablar con él. Déjenme hablar con el diablo. Cállate. Siéntate. ¡Siéntate! Y pórtate bien. Francisco. Clara no ha llegado. Quedamos en revisar un material antes de empezar el programa. ¿Qué sabes? Ya debería de haber llegado. También tenía cita con Mariana en vestuario y no se presentó. ¿Le hablaste a su celular? Varias veces. Pero está apagado. Ni siquiera le puedo mandar un mensaje. Muy bien. Sigue averiguando. ¿Cómo? Santiago. Abélica. Un momento, Santiago. Ahora sí, lo escuchamos. Le digo que Clara salió de la casa y nunca llegó al canal. Nadie la encuentra por ningún sitio. No contesta al celular. A ver, por favor, nunca faltó un noticiero. Santiago. Soy el agente Carballo. Mire, nosotros tenemos intervenido el celular de Clara. Si quiere, la podemos rastrear por GPS. Eso espero que hagan algo. Y usted, Abélica, escúcheme. No quiero que mi esposa sea la siguiente de la lista. ¿Me escucha? A ver, por favor, hagan algo ya. ¿Qué pasó? Nada. ¿Nada? Ah, caray. Esto es rarísimo. Nunca había faltado un programa en su vida. Ni cuando estaba enferma, ni nada. ¿Sabes qué? Llama a Lola y pregúntale si puedo ir corriendo a represal a la Clara. Ahora no podemos arriesgarnos a cuando llegue. ¡Corre! ¡Gracias! ¡Ayudinme! ¡Ayudinme! ¡Puesabu! ¡Ey! 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde puedes que vas? Ya estuvo. Ya mátala y vámonos por unas chelas. Tú no puedes matarme. Si me matas, no quiero ni pensar en cómo se va a poner tu jefe. ¡Barbie! Hola. ¡Qué milagro! ¿Cómo estás? Bien, gracias. Adelante, por favor. ¿Te ofrezco algo? ¿Un café? ¿Un brandy? No, gracias, Hans. Estoy bien. Espero no quitarte mucho tiempo. No. El asunto que me trae es un poco delicado. Se trata de mi marido. Yo estoy tratando de sacar al güero del reclú, pero no se deja. Puedo ser sincera contigo, Hans. Por favor. Mira, sé que el güero te está chantajeando. A mí me metió muchas ideas en la cabeza. Hizo que me saliera de la casa como si yo te debiera algo. Y, bueno, pues, se me ocurrió que lo más sensato era entregarte esto a ti directamente. El güero me dijo que si algo le pasaba... Gracias. ¿Sabes algo, Armin? Tú no estás sola. Aquí estoy, aquí. Yo te voy a ayudar. En todo lo que pueda. ¿Está claro? Gracias, Hans. Gracias. 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 Escuché propuestas. Manejarlo con discreción. Investigar en el canal. Ver el último mensaje en el teléfono, la última llamada. No. No. Hagámoslo público en los medios, ¿eh? Hay que hacer ruido. Que quien se la llevo no se sienta seguro. Desde este momento, la periodista Clara Zabaleta, titular de este espacio, se considera una persona desaparecida. Sabemos que... No tenemos a Clara en la red. Toda la información puede ser de vital importancia. No queremos una periodista desaparecida más en este país, ni una más. Agradecemos su colaboración para detener esta injusticia. Corte. Bien. Francisco, vamos a encontrarla. Vas a ver. Gracias, Margarita. Bien, Flor, a todos, Claudio. Continuamos con el trabajo, por favor. Es que no puede ser. ¿Dónde puede estar? Si le pasa algo a mi mamá, yo me muero. No digas eso. Si se le hubiera ponchado la llanta, nos hablaría por el celular. Y si se hubiera perdido el celular, tiene la tablet. Ay, no, pero hoy en día nadie puede estar incomunicado. Isabel, llama a tus amigos y diles que traigan sus computadoras, tablets y todo, por favor. Vamos a buscar a mamá por medio de las redes sociales. Voy por mi laptop. La vamos a encontrar, estoy segura. Hola. Salud. Salud. Bueno, listo, yo le acabo de enviar un mensaje al jefe de gobierno y al presidente. ¿Cómo hiciste eso? Pues su perfil es público, así que le puedes escribir las veces que quieras lo que quieras. Guau. Bueno, pues yo ya le envié mensajes a todos mis amigos en Face y ya lo están reenviando, así que esperemos noticias. Eso está bueno, pues la revista Transformación ya lo subió, el periódico Mundial también, el país, Noticias México, así que va muy bien. Súper. Oigan, la revista Gringa News acaba de subir un titular. ¿Y quién es? Dice, Mexican journalist and activist Clara Zabaleta reportedly missing in Mexico City. Encontramos a Clara Zabaleta, el otro en el Topic. Todo el mundo está subiendo fotos de mamá, fotos de su camioneta con las matrículas, la tenemos que encontrar. Sí, sí, sí. Mis niños, aquí está el extraje de sanguchitos para que coman algo, ¿eh? Gracias. ¿Qué pasó? ¿Ya hay noticias? Pues sí, mira. Se está moviendo mucho. Ay, qué bueno, qué bueno. No, no miento, pero bueno, estoy muy feliz. A ver, de mi universidad. ¿Cómo la estamos pasando, señora Zabaleta? A que mi voz se le hace conocida. A ver, piense. Concéntrese. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué quieren de mí? A ver. Vamos a ver qué juguetitos tenemos por acá. A ver. Aquí tenemos un martillo, un cuchillo y una jeringa. ¿Por cuál vamos a empezar? Yo creo que el martillo está bien, ¿no? No, no, no. Ahora sí te vas a arrepentir de meterte en lo que no te importa. No, 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 por favor. Espero que ahora sí lo falle. ¿Quién es? Dígame quién es. No quiere que lo vea porque es un cobarde. Veme bien. ¿Ya viste quién soy? Pues ve bien porque es lo último que vas a ver en tu vida, desgraciada. Ustedes los periodistas se sienten dioses y muy líderes de opinión. ¿Eh? Ya andan haciendo que la borregada los esté siguiendo. Pero cuando les pasa esto, siempre suplican. Y ahora tú vas a suplicar. Bueno, ahorita te marco. Dale sus cachetadas para que se vaya ablandando. Y tú, vete acostumbrando a él porque le encantas. No me toques. ¡No me toques! Las redes sociales, ¿y a mí qué me importa? Eso es para gente babosa y para darle likes. Y yo que pensaba tenerla por lo menos dos días. Ok, ok. Ahí va. Nada más voy al congreso a pasar lista y me regreso. ¿Y sabes qué, Hans? Eres un aguafiestas. ¡No me toques! Trate de recordar, Santiago. Le mencionó algo a dónde iba, alguna persona, algo, lo que sea. Es bueno. Solo se fue a trabajar como todos los días. No dijo nada. ¿Y anoche de qué hablaron? Hablamos de la detención de Francisco. Hablamos de que mi hija se va a vivir con el novio. Hablamos de mil cosas que no tienen nada que ver con esto. ¡Nada! La clave es no desesperarse, Santiago. Ya tenemos varias patrullas peinando la zona donde encontramos las pertenencias. Perfecto. No me voy a desesperar. Solo tienen que encontrar a mi esposa entre 23 millones de personas. ¡No me voy a desesperar! Es mi cuñada. Salió hace unas horas y desapareció a pocas cuadras de aquí. Sí, gracias. Dígale a los sacerdotes que les agradezco que recen por ella. Sé que Dios nos va a ayudar a encontrarla. Me acaban de mandar un video un tal Pebe Pérez. Sí, yo lo estoy viendo. Lo están recenviando todo el mundo. A ver, a ver, a ver. ¿Es la camioneta de tu mamá? ¿En serio? Sí, sí. No es cierto. ¿Pero ellos quiénes son? A ver, ¿qué están haciendo? No veo que estén haciendo nada. No veo que estén buscando a mi esposa. Por favor, está secuestrada. Necesitamos que los criminales den un primer paso. Pidan resgate, que se comuniquen. Y si no se comunican. Y si lo que quieren es desaparecerla por todo lo que ha movido hasta la muerte de mi hijo. Santiago. Santiago, por favor, necesito que se calme. Esa actitud no ayuda en nada. Si quiere desahogarse, adelante. Pero estos hombres son profesionales. Este es un lugar de trabajo y todos estamos haciendo lo posible para encontrar a Clara. Florencia, dime. Hola, papá. Por favor, checa el video que te acabo de mandar. Es importante. Mi amor, estoy con la policía ahora. Con más razón. Enséñalos. ¿Encontramos a mamá? Sí, claro. Voy. Sí, ven. La policía ya tiene el video. Fija, Florencia. Está enviando algo. Quiere que lo vean. Antonio, yo conozco a ese tipo de burlado. Ese es el carro de mi mujer. Esa tiene que estar en esa casa. Vamos a buscarlo, ¿no? En cuanto nos vean, ¿dónde tomaron el video? Vamos. Santiago, no se preocupe. Eso solamente tomará unos minutos. ¿Usted qué desea aquí mientras que los agentes van por ella? No, yo quiero ir con ustedes. No, lo siento, Santiago, pero no podemos llevar civiles. Insisto, no me puedo quedar aquí de brazos cruzados, por favor. Por favor, me quedo atrás, no molesto. Por favor. Vamos a ver qué nos cuentas, güero. Mi nombre es Epifanio Chávez. Voy a hacer una confesión en pleno uso de mis facultades mentales. Primera mentira. Hans Dietrich es un asesino. Es mi patrón. Mató a un empleado suyo, a Alfredo Saldaña. También envió a matar a Cassandra, a mi comadre. Yo lo hice bajo sus órdenes. Él está involucrado en el tráfico de drogas y de mujeres. Voy a dar una lista de nombres para que ustedes los investiguen. Ya me aburriste. Voy a dar una lista de nombres para las chmas. Agustín Agustín Hay gente allá afuera ¿Gente? ¿Qué gente, güey? No digas tarugadas Gente, traen cámaras, teléfonos Todos están viendo para acá Hay que marcarle a Mario No contesta ¿Qué hacemos? Esto es una zona de peligro Somos la unidad de investigación Es una orden Es por su propósito de seguridad ¡Comandése! ¿A dónde demonios salió tanta gente? Que esto es joven Son las redes sociales, Antonio Son las redes sociales Encontramos bien ¡Gracias! 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 Cubramos el cielo, Jorge. ¡Policía Federal! ¡Bajen sus armas! ¡Bajen sus armas! ¡Les estamos mostrando las credenciales, agentes! ¡Bajen sus armas! ¡Bájenla ustedes! ¡Abrimos fuego! ¡Quírate! ¡O la mato! Ey, tranquilo. ¡Necesito el carro! ¡Ahora mismo, órale! Clara, ¿estás bien? Tranquilo. Mira, me voy a presentar. Yo soy el inspector Antonio Abélica. Yo estoy a cargo de todos estos hombres. Ninguno te va a hacer daño si yo no doy la orden. Pero tú, tranquilo. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¡Un carro! ¡Ya le dijiste que quiero un carro! Ya te traemos tu carro. Pero tú, tranquilo. Ahora te voy a decir una cosa. ¿Cómo te llamas? ¿Y para qué quieres saber mi nombre? Yo te acabo de decir mi nombre de buena fe. Yo soy Antonio. ¿Cómo te llamas? ¡Agustín! Escúchame, Agustín. Voy a pedir tu carro. Escúchame bien, mira. Voy a bajar el arma. Te voy a traer un carro sin un rasguño. Pero esa mujer me la vas a entregar sin un rasguño, ¿de acuerdo? ¡Pues si no te apuras la mato! Sin un rasguño, Agustín. ¡Le vuelo la cabeza, eh! Voy por tu carro. Tranquilo. ¡Pero ya! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Dáeme un carro, Eugenio! ¡Rápido! Estuviste a punto de destruir mi matrimonio, echar a perder mi vida, mi familia. ¿Y entonces qué estabas haciendo aquí, eh? ¿Por qué estas fotos no tienen un truco? No sabes de lo que soy capaz. Me gustaría hablar con usted. Quiero negociar. Necesito que venga ahora mismo. Oye, mi güero. Es que te cuento, mano. Fíjate que la Barbie me dio el disco que grabaste. Muy mal, mi güero. Mucha mentira. ¿No crees? Pablo, no me acuerdo de nada. No sé qué pasó. Tengo una sensación horrible. ¿Ya sabes lo que tienes que hacer? No se me olvida. Ya sabes que soy tu incondicional. ¿Qué te pasa? ¡Catalina, me pasa! ¡Yo no le hice nada a esa! ¿Cómo que es que le voy a hacer algo si no estaba ni en sus cinco sentidos?